Y de vuelta estamos aquí en un nuevo video para el canal de YouTube Bueno, un seguidor en Omelec Arcade o Omeleque A ustedes les encanta que... No Raiden, no se llama así a la verga, no, no, así no es Pero bueno, espero que les guste este tutorial y bueno, vamos con los créditos y con la intro ¿Cómo hacer stream? Alguien me estaba diciendo, hey Raiden, me gustaría, no sé, hacer stream, hacer directos, pero no sé Se van a ir obviamente a la aplicación de Omelec Arcade Y bueno, van a tocar un botón, que es el botón de más, esperen, dejen configurar esto La aplicación que hago estos videos es tu recorder, me encanta No se encuentra en la Play Store porque ya fue por ella, por copyright Pero es una de las mejores, con esta yo hacía directos, pero bueno, no importa Lo que van a hacer es entrar a la aplicación de Omelec, listo, segundo paso Van a ir al botón de más, que se encuentra acá abajo Hay un simbolito de más Empezamos, sí, empezamos Para hacer publicaciones así como Facebook, le van a dar publicaciones o videos Empezamos, sí, pero nosotros, bueno, la persona que me dijo ahí, Raiden, quiero hacer directos Hay un botón para streamear, stream de color rojo Que tiene Wi-Fi A ver, ¿cuál será? Va, listo Y ahora, digamos que van a hacer un directo de algún juego Digamos que van a hacer directos de Roblox Van a tocar Roblox, listo, segundo paso Es darle a Siguiente Siguiente O también si quieren hacer directos de Twitch Está de YouTube O de su página de Facebook O Facebook Pero, digamos que solamente quieren hacer solamente de uno De un directo de Omelec Pero ya cuando quieran comprar el Omelec Plus Que cuesta 7 dólares, el más barato Durante un mes Y pueden hacer multiplataforma ¿Qué es multiplataforma? Es streamear un directo en todas las redes sociales Digamos que estoy streameando Minecraft Y estoy streameando en Omelette Arcade Y el mismo video se está streameando en YouTube En Twitch En, bueno, en Facebook Ya Pero vamos a enfocarnos en Omelette Le dan a Siguiente Listo Y aquí Lo más importante Es que tienen que poner un buen título Por ejemplo Hey Si tienes poquitos seguidores Vamos a Primero Vamos a la meta de los 10 Ah, no, no De los mil seguidores Me gustaría Llegar a los mil seguidores Propónganse en una meta Un objetivo Ustedes pueden No les Jamás se dejen Por los comentarios negativos Porque yo siempre Les voy a apoyar Listo Le ponen el título del video La descripción La descripción es abajo Ahí Este También este Servidor El de Roblox Eso Realmente todavía no lo he ocupado La configuración de stream De la calidad Siempre les recomiendo A ver Para los más bajos Que tienen el internet Así Que juegan con datos Yo les recomiendo A 300 360p O 420p Para los que le van Como No mames Lagueado Al internet Bajo Pero yo grabo Yo puedo grabar Hasta 1080p Pero Más recomendable Para los que Si tienen un buen internet 720p O las que ya tienen El Omelec Plus Pueden ponerlo a 1080p Pero los que le van Con el internet de la NASA A los reales Lo pueden poner a 1080p Pero bueno Le dan a Seleccionar Y listo Ya a esto de aquí No le van a mover Absolutamente nada Y listo Digamos Que vamos a hacer Digamos Stream Altavoz Esto es el chat de voz Esto es nada más Configuraciones avanzadas Configuraciones stream Configuraciones avanzadas Avanzadas Vamos a ver Que hay acá Y aquí Por ejemplo Cuando compren El Omelec Plus Yo les recomiendo Que seleccionen Solamente Para Seguidores O Excepto Cuentas nuevas Por ejemplo Si activan El chat de voz Ya cuando tengan El Omelec Plus Los únicos comentarios Que diría el Bok O Que lee solito Que dice Raiden Porque tú tienes El chat de voz Es porque yo lo compré Si no les sale Esta opción Es porque ustedes No han comprado El Omelec Plus Así que no Esto es para los que Ya tienen El Omelec Plus Yo les recomiendo Que lo pongan Excepto Para cuentas Recién creadas Exacto O sea Usarios nuevos Listo Pero también También pueden utilizar Solamente para seguidores Si están recién empezando Lo pueden poner Esta es la mejor Mejor opción Solo para seguidores O sea El Bok No los va a leer Al menos que se suscriban Así A la brava El Bok No los va a leer Si no están suscritos A su canal Pero yo ya no Ya no me interesa Esa opción Yo ya lo tengo para Excepto Cuentas nuevas Por ejemplo Viene alguien Y se convierte En TocFan Será el único Que va a ser leído Por el Bok En cambio Si llega alguien Con una cuenta Recién creada El Bok No lo va a leer Aunque se suscriba A tu canal No lo va a leer Al menos que tenga Un tiempito Y que se convierta En TocFan Ahí si El Bok Lo va a leer ¿Qué es TocFan? Un TocFan Se convierte Digamos Un seguidor tuyo Que tiene que estar Diario Viendo tus videos Digamos Que Yo Veo el canal De alguien Y me gusta su contenido Lo veo todos los días Y wow Me convierto Automáticamente En un En un TocFan Y ahí Ahí ya puede Que mi comentario Se ha leído Por el Bok En cambio Si llega un nuevo Y viene a estar Spamiendo Carita de caca Carita de caca Carita de caca Un poco de letras Esas mamadas Solamente vienen a trollear Por eso a veces Se crean cuentas nuevas Por eso ya tengo Solamente esta opción Esta opción Es buena Para ese tema Listo En cambio Por ejemplo Ya O sea No más ese tema Aquí pueden poner Patrocinadores Para más detalles Solamente Para la persona Que quería Cómo streamear Ya Ahí está el botón Y si quieren Más ajustes De fondo De cómo streamear Ahí nomás le dan A siguiente Siguiente Y a streamear Ahí le dan A no gracias Digamos que es en Minecraft También es sobre otros juegos El título Cuando digamos Streamean algo Digamos Roblox Listo Pero ya cuando Quieren streamear Por ejemplo Minecraft Se va a cambiar El título del video Y tienen que ponerlo De vuelta La descripción También El único Que no Va a ser Este Cambiado Sería La voz Y el volumen El volumen También tiene que Va a haber una Cuando esté en directo Porque ahorita no sale Cuando esté en directo Va a haber una opción De ajustes Van a tocarlo En ajuste Y Se van a ir Donde dice Audio Y hay una barrita De color naranja Esa la van a poner En cero Igualmente Si se va a escuchar El volumen Del audio Del juego Y el audio De tu voz Eso no va a afectar Nada Esta barrita Antes lo que hace Es Subirle el volumen Y se va a escuchar Petado El volumen Bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Si es así Compártelo Y también te invito A que me sigas En mi canal De De Twitch Y me busques Como RaidenGamer Y el canal De Bueno De nada más Porque Bueno No me like arcade También ya saben Como soy RaidenGamer Punto Bye Bye Gracias.